Sube la redalina, 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 sube la redalina. Les recuerdo que el voto secreto es del maestro Calderín y vamos a la calificación de Norita Rodríguez, por favor. Buenas noches Marilina, Dani, Claudia Ramos, La Coruera, bienvenidos a la pista. Quiero invitarlos a todos a la escuelita de arte los días sábados a partir de tres años. Expresión corporal, caritas pintadas, manualidades, música, juegos, danza, teatro, canto y muchísimo más. De nueve a doce, desde tres añitos vamos a divertirnos un montón. Invitadísimas, invitadísimos, niñas y niños. Chicos, realmente me encantó la coreografía. Felicidades, Claudia Ramos. Una de las coreógrafas que se caracteriza por su versatilidad. Ella puede coreografiar cualquier ritmo porque está capacitada, conoce de todos los ritmos, porque lo sabe bailar todos. Me parece fantástico. Quiero saludar también a Rocío Rolón y Natalia Ramos, que no solemos saludarlas todas las veces. Las coreógrafas generales, realmente feliz de lo excelente que está coreográficamente este certamen. Coreográficamente mejor que nunca y más en este ritmo. Así que mis felicidades para las coreógrafas generales. Alegre, muy buenos los trucos, energía, rapidez, enlaces perfectos. A mí esta pareja me fascina, está creciendo, pero necesito que hagas algo más, Marilina. Despertate, cantar, gritar, desmayate. Me gusta la Marilina polémica. Es que teníamos preparado un chiste para contar, pero no nos dio el punto. Si es el chiste que contaste en el vestuario, mejor que no cuentes, Marilina. Mejor que no, porque tu nota va a bajar en ese caso. Esta es mi nota para ustedes. Norita Rodríguez, muy bien. Excelente calificación. Vamos adelante. Milba, por favor, con la calificación. Bienvenidos al show. Marilina, Diego y Claudia Ramos. Claudia Ramos, como siempre te digo, me encantan tus coreos. Por eso la vemos a Marilina más segura en la pista, seguramente. Pero yo les digo, de verdad, yo creo que acá hay gente que se ocupa de ver el baile. Yo prácticamente casi nada me fijo en el baile, pero sí me doy cuenta también cuando tienen mucha seguridad. Y por supuesto, eso es sentido común nada más. Los noté bastante seguros a los dos, pero creo que no necesitan absolutamente nada de producción. Si ustedes quieren tomar el micrófono y decir, saludar, y no solamente referirse siempre a sus fans y a la gente que viene a verlos. Recuerden que Paraguay tiene 6 millones de habitantes y que no solamente aquellas personas que están acá vienen a verlos. Hay gente que también, y sobre todo vos, Dani. Dani, sos excelente hablando, proyectándote. Y Marilina se hace no más, ¿verdad? Pero sabemos perfectamente que ella está así, como apagadita. Pero espero despertarla. 8. Un 8 de Milba, tenemos 17 hasta ahora. Calificación del señor Merameda, adelante, por favor. Buenas noches, muy cierto, 6 millones. La mayoría no tiene cable y no tiene Twitter. Y esa es la mayoría que ve este programa. Y a ello ustedes se deben, y nosotros también, y para ello hablamos. Mira, suelo decir que Baila Conmigo para las mujeres, en este caso Marilina es como el cuartel para los hombres. A ellos el cuartel les hace hombres y por lo visto Baila Conmigo a ellas les hace mujeres. Porque Marilina está hecha toda una mujer desde el año pasado, como ella misma dice. Y otra cosa muy particular, generalmente la cabeza de serie es la menos probable de que pueda obtener la nota perfecta porque tiene que romper el lleno. Y esto se viene dando extrañamente aquí. Ayer David Yonichi y Guadalupe obtuvieron un 10 de mi parte. Siento la primera pareja y hoy ustedes repiten la hazaña. 10, 10 de Raúl, bien, eh. Tenemos hasta ahora 27 puntos, eh. Estamos con 27 puntos. Vamos a la calificación de Liliana Álvarez, por favor, adelante. Buenas noches Marilina, Diego, Claudia, Ramos, felicidades. Claudia, hermosa coreografía. Marilina, súper simpática. Sabes a qué seguramente se refirió Norita, que tenés que pelearte, pero para eso tenés que irte a teleshow o a otros programas. Acá toda tu simpatía, tenés que venir a cantarnos, a bailar y toda tu alegría dejaste acá. Mucho ritmo, enlaces perfectos, muy energético. Tu coreografía, simpática a ella, el impecable. A mí me encantó. 10, 37 hasta ahora puede ser. Hasta ayer tuvimos 2.37 de calificación. Todo esto lo define el voto secreto del maestro Calderini. Adelante, por favor. Marilina, Diego, Claudia. Muy corto para decir, para Marilina. Esta es la Marilina que yo quiero ver. A partir de ahora, la precisión que tenías en el baile, todo el tiempo musical, la coreografía que hiciste. De todo lo que hemos visto hasta ahora, es la mejor coreografía de rock. Muy buen trabajo. Muy bien, Calderín. Y lo mejor de rock de Marilina.